Y pues bienvenidas, bienvenidas a este espacio para ustedes y para todas. Desde que vi mi nombre ahí en la lista y ya esta semana que salió mi texto, ha sido muy bonito. Estoy muy feliz y te los agradezco mucho. Hablar de la potencia de estos proyectos, o sea, de la potencia de este tipo de proyectos que se salen de los límites del teatro como espacio, y que van más allá de eso, y que llegan a las comunidades, o llegan a los mercados, o llegan a distintos espacios. El teatro tiene otro comportamiento. En Puebla está surgiendo teatro de lesbo feminista, teatro de la calle, teatro comunitario, porque hay otras necesidades en la ciudad de Puebla. Como dramaturgistas lo que nos importa más es eso, ¿no? Como hacer saber esta profesión, porque la amamos tanto, la queremos, y queremos que se escucha y que resuene tanto en muchas personas. Y al final, pues sí, el trabajo es de todas, pero más allá de nombre, lo que nos importa es eso. Siento que es un espacio en donde yo quise escribir todo lo que no he podido escribir en Atecina. Utilicé mucho ese espacio de Medeas, el texto, el ensayo, sobre todo, que es un espacio muy amable y muy creativo, para decir realmente por qué estaba queriendo hacer mi propio camino, ¿no?, hacia una construcción de la ópera distinta. Me emociona mucho porque, de una u otra forma, el escucharla me hizo salir un poco de la rutina, de la cotidianidad, y volver a este plano que me encanta, que es el poder hablar desde nuestra voz creativa. La ética y, por lo tanto, la investigación también dentro de las artes escénicas, pues no necesariamente es algo como objetual ni discursivo, sino que también está arraigado en el cuerpo. Es importante pensarlo en nuestros procesos, es importante tener una postura ética. O lo que en ese momento pensaba también, porque con el tiempo se van moviendo las cosas que uno pensaba y sentía y iba, iba, nada, como que estuvo buenísimo. Y el ejercicio de poder sistematizar ese material para también después ponerme a conversar con eso también, ¿no? Quien se haya sentido desvalorizada por alguna figura de autoridad, llámese maestro, director, funcionario, público, etc. Qué chido verlas, ponerle rostro a los textos, está increíble. Y fue sorprendente encontrar una cantidad enorme de información y la verdad es que me siento muy contenta de haber hecho ese proyecto porque lo disfruté muchísimo. Y para nosotros era importante reconocer que la figura del dramaturgista es creadora. Siempre me ha gustado escribir sobre obras y obras que sean de autoras mujeres o disidencias. Y en eso, claro, autoras que pueden ser creadoras escénicas en todo sentido, como dramaturgas, directoras, actrices, bailarinas, cirqueras, etc. Entonces siempre me gusta ese amplio espectro de las artes escénicas. Es que si alguien me hubiera dicho que yo podía decir que no, hubiera sido muy diferente mi vida, ¿no? Entonces como que para mí es importante eso, ¿no? Como saber que se puede decir que no, que todas tenemos derecho a decir no, no a todo lo que queramos, ¿no? Entonces, eso, estoy contenta de estar aquí yo. Y encontré en ese lugar con las mujeres mayores y la danza y las prácticas narrativas, ¿no? Que es otra cosa que hago, que son pues conversaciones y el rehistoriarnos colectivamente, pues se convirtió como en mi lugar de agencia y de anclaje y de autocuidado colectivo, pues como fundamental, ¿no? ¿Has sentido inseguridad o pena al compartir tus escritos? El proyecto de Medeas nace también de un impulso de construir e inventarnos un lugar que no habíamos encontrado, que no habíamos identificado. Y por eso estamos aquí, para accionar, para reescribir nuestra propia historia a pesar de las desvalorizaciones, de las desigualdades, a pesar de nuestra propia pena o nuestra propia inseguridad. El pensarnos que estamos juntas en ello y que podemos accionar juntas, movernos juntas. Y eso a mí me da mucha esperanza. Y es muy bonito saber que cada vez hay más morras comprometidas, convencidas de que es posible dejar una comunidad mejor a la que encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!